...porque hasta ahora, de las grandes citas, Lopetegui solo ha ganado a la Roma. El principal problema del Gran Madrid ahora mismo es que no marca porque no genera ocasiones. Tan solo un gol en los últimos tres partidos. Es la asignatura de la última semana. ¿Cómo piensa solucionarlo el técnico del Gran Madrid? Tenemos recursos para afrontar situaciones difíciles y duras como van a ocurrir durante toda la temporada. Y en cuanto al gol, lo que no vamos a centrar es en generar, lo que podemos hacer es generar el máximo número de oportunidades posibles.